Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a desmentir en este video el día de hoy las declaraciones de Diosdado Cabello hace unas cuantas horas Diosdado Cabello el meón del furrial dijo lo siguiente presten atención esas grandes manifestaciones no las van a sacar ellos no las van a poner pero sale la sayona con una foto ¿cómo se llaman esas fotos que son así? panorámicas, de mentira ¿no? porque las toman así yo estuve al lado ¿vale? porque nos salimos juntos, pero nos encontramos en el camino ¿qué te pasa? nos encontramos en el camino entonces yo veo, yo veo qué pasaría allá, Dios mío, qué pasaría en ese pueblo y cuando veo una camioneta, como 30 motorizados, así, como en un círculo porque los, ¿cómo se llaman los? Fernando A, los ordenan y 20 personas alrededor y toman una foto y con eso lo transforman en 200, 300, 400, 500 y hasta mil personas nosotros no sabemos hacer eso nosotros no sabemos hacer eso bien, como lo escucharon ahí estaba Diosdado Cabello diciendo que nosotros eh, los opositores hacemos trucos de cámara como ellos lo hacen aunque ellos dicen que no saben cómo hacerlo sí, se lanzó una de ignorante allí diciendo que no saben cómo hacerlo y es algo que ya nosotros hemos venido viendo que ellos realizan los que realmente no tienen gente son ellos y aún así sacan encuestas donde Maduro va ganándole a Edmundo González y bueno, esas son las mentiras del régimen quiero que vean una secuencia de videos que voy a presentar a continuación mientras estoy hablando sobre el hecho de que María Corina Machado sí tiene gente veremos videos como los que estamos viendo allí donde vemos a María Corina llegando al estado Trujillo no te dio dado no hay 5 ni 20 personas nada más y no se está multiplicando en el video prestenle atención pueden notar también en la noche cómo se observa esa multitud en el estado Trujillo es impresionante lo que ha ocurrido también en Zulia en Portuguesa y en varios estados del país también sabemos la persecución que le tiene montado el régimen a María Corina hace poco cerraron dos hoteles donde ella tuvo que pernoctar por cuestiones de agenda y el CENIAT llegó y les impuso multas sabemos de restaurantes que han cerrado por venderle comida a María Corina y a su equipo bueno en fin el régimen tiene culillo lo he dicho una y otra vez Diosdado puedes ir mirando todas estas imágenes que te estoy montando acá de las multitudes que acompañan a María Corina observen que no hay repetición de fotos no hay repetición de personas como él dice que agarran un grupito de 20 y las multiplican en una sola foto para implementar el número de personas observen cómo fue parte de su recibimiento allí en la zona de Santa Rosa Estado Trujillo préstenle mucha atención y escuche lo que dice María Corina la ciudad de Santa Rosa Aplausos También pueden apreciar el siguiente video Donde van a encontrar a María Corina Llegando desde la puerta Hacia Valera Como tal Observen las personas que la acompañan En ese transcurso Presten atención Bien pueden ir notando la gran cantidad de personas Que se mueven alrededor de María Corina Machado Son marchas apoteósicas Multitudinarias Que nos llenan de esperanza a todo el país Que nos dicen Que Venezuela Está despertando Y que estamos en el camino Correcto señoras y señores Multitudes así Respaldando a nuestra María Corina Machado Y Edmundo González Su ungido Por así decirlo Todo esto que usted ha observado Dios dado No es Truco de cámara Todo esto No viene de la mente perturbada De personas que quieren engañar al pueblo venezolano como ustedes O se les olvida María Corina no Paga autobuses María Corina no regala cajas clave Para que asistan Ni tampoco acude al chantaje De que si los profesores no asisten Y no firman la lista de asistencia Están despedidos No, ese tipo de maniobra no lo utiliza María Corina Y eso te duele Dios dado Sabes que estas elecciones Si las hacen transparentes Van ustedes pa' afuera Y no solo pa' afuera Van pa'l pote Ustedes van presos Los delitos que ustedes tienen sobre sus espaldas La violación de derechos humanos Todo eso que no prescribe Va a caer sobre ustedes Más temprano que tarde Y te veo vestido de naranja Dios dado A ti, a Nicolás y a todo su combo Van a ir a la cárcel Así que más le vale Que empiece a chillar Como un marrano Y seguir inventando cuentos De magnicidio Para tratar de frenar todo esto Pero bueno Ahí está Quedaste en ridículo otra vez Dios dado cabello Quedaste en ridículo Y el mundo entero lo sabe María Corina Hasta el final Y el mundo Pa' todo el mundo Duélale a quien le duela Así que A prepararnos Señores y señores Porque lo que viene es Desafiante Es grande Y estamos seguros De que con el mundo Vamos a ganar Las próximas elecciones Ojo Hay que blindar El Consejo Nacional Electoral No me cansaré No me cansaré de repetirlo Porque no puedo darme el lujo De dejar pasar la oportunidad De que blindemos El Consejo Nacional Electoral Y tengamos unas elecciones Por nuestra parte Transparentes Para eso Te invito a ver el video La gran propuesta De filósofo 777 El enlace Está en la descripción Y también está En la diapositiva Final La última diapositiva Que aparece allí Al finalizar este video Ahí lo puedes ver La gran propuesta De filósofo 777 No solo para que lo veas Tienes que darle like Suscribirte al canal Si no lo has hecho Y lo más importante Compartirlo en tus redes sociales Porque queremos Que los líderes De los partidos políticos Se apropien de esa idea Y la ejecuten De esa manera Tendremos resultados En tiempo real Nosotros necesitamos resultados En tiempo real Que podamos Saber quién va ganando A la hora de las elecciones A los 15 minutos De haber comenzado Los escrutinios Para eso Lo repito Necesitamos Urgente Organizarnos Y el tiempo es ahora Así que A ver ese video Y a compartirlo Señoras y señores Pónganse una tarea De compartirlo De aquí Hasta que la Oposición Decida Hacer caso A esa propuesta Que yo estoy haciendo Porque de lo contrario Podemos llorar Lágrimas de sangre El régimen Quiere montar Su trampa Con la excusa De que como nadie Puede dar resultados Antes que el CNE Y después a las 12 de la noche Mandarnos a A Elvis Amoroso A decir Llegó el momento De los resultados Irreversibles Y gana Nicolás Maduro Con 10 millones Y medio de votos Señoras y señores Podemos evitar eso ¿Cómo? Con la gran propuesta De Filósofo777 A verlo A compartirlo Y a suscribirse Al canal Si no lo has hecho Y si no quieres perder Ninguna de mis noticias Visita Telegram Búscame en Telegram Como Filósofo777 O en Instagram Como Filósofo777 USA ¡Gracias! Y si eres una persona Emprendedora No olvides visitar AutodidactasMillonarios.com Allí hay más de 1400 cursos Que pueden servirte de herramienta Para que emprendas Y hagas éxito Alcances el éxito Montes tu empresa Desde tu casa Con mínima inversión Comienza a ganar dinero Con nosotros Bien 50% de descuento En todos nuestros cursos Allá te espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!